...de la doctora Rosa María, invitada. Tendremos luego la presentación del modelo educativo digital transmoderno por parte del doctor Adriano, rector de la Universidad de Cundinamarca. Una vez realizadas estas dos intervenciones, a lo largo pues del tiempo que corresponde, cada uno de ustedes tiene un papel, una hojita que se les está entregando, un cuarto de hoja que se les está entregando, para que ahí realicen la respectiva pregunta, inquietud o reflexión en torno a las dos temáticas. Alguna temática que no venga al lugar para el conversatorio será resuelta a través de correo electrónico. Es de aclarar que la pregunta o la inquietud que ustedes tengan vaya dirigida a uno de los dos ponentes, en este caso el rector o la doctora Rosa María, invitada. Es importante que nos escriban en el papel a quién va dirigida la pregunta, la reflexión. Bueno, si es reflexión, pues no iría dirigida o también iría dirigida según la intervención que cada uno de los dos ponentes tenga. Pero es importante que, pues, se haga de manera personal o al doctor Adriano o a la doctora Rosa María. Una vez más, damos la bienvenida a todos los estudiantes aquí en el programa de la extensión de Zipaquirá, y a quienes nos acompañan de otras extensiones, a los profesores igualmente, que nos acompañan, a los directivos, a los demás decanos que nos acompañan el día de hoy. Tengan todos una cordial bienvenida, a los invitados de otras instituciones también, que nos están escuchando a través de este conversatorio acerca del modelo educativo digital transmoderno. La doctora Rosa María Rodríguez Magda es licenciada en filosofía y ciencias de la educación. Doctora cum laude en filosofía y premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valencia, España. Profesora invitada en la Universidad de París, octavo, en la Universidad de París, séptimo, en la Universidad Autónoma de México, en la Universidad de San Juan, en Río Piedras, Puerto Rico, en New York University, en la Universidad de Tokio, en la Tartu University de Estonia, ha sido, desde 1998 al año 2015, directora del aula de pensamiento de la institución Alphonse El Magnanim y de la revista The Bats. Desde 1996 a 2003, directora de la Fundación Tercer Milenio de la UNESCO, especializada en pensamiento contemporáneo. Es autora, entre otros libros, de los siguientes. La sonrisa de Saturno, el modelo Frankenstein, transmodernidad, la España convertida al Islam, inexistente al Andaluz, Andaluz, de playas y espectros, ensayo sobre pensamiento contemporáneo. Ha publicado también en el terreno de la investigación feminista. A ella la podemos seguir a través de la siguiente dirección, www.rodriguezmagda.com slash currículum.html numeral. Como les indicaba, tal vez haya otras fechas, ya el rector les aclarará, pero como les indicaba a todos, este es un evento el día de hoy que está organizado para conversar en torno al modelo educativo digital transmoderno. Tenemos la invitada que está, porque efectivamente dentro del plan rectoral, uno de los de los frentes estratégicos que se viene consolidando en la universidad es el modelo educativo, por eso esta participación y esta organización y planeación previa. Dicho esto, como les comentaba, a través de la metodología, la idea es que si hay un planteamiento distinto al que hoy nos convoca, y es el proyecto educativo, lo pueden escribir en sus hojas y tres días habiles tendrán para dar respuesta, ¿bien? Digámoslo en torno al conversatorio que hoy nos convoca. Ya el señor rector le dirá pues el otro espacio o lo recuerdo las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, ¿ustedes me oyen? Sí, bueno, yo me oigo con una especie de eco, no les veo, pero si ustedes me oyen, confirmamos que puedo empezar, ¿verdad? Doctora Rosa María, te estamos escuchando muy bien, podemos animarse. Muchísimas gracias, lamento mucho el que no he podido escuchar sino parte del himno por estos problemas técnicos, la verdad es que es un poco irónico estar hablando de un nuevo paradigma científico, tecnológico y virtual y encontrarnos hoy con todos estos problemas a través de internet, pero bueno, por favor, si en algún momento dejan de escucharme, háganmelo saber, estoy muy honrada de estar con ustedes y poderles comentar lo que han sido mis investigaciones a través de mis libros sobre el tema del paradigma transmoderno. En primer lugar, quería comentar qué es un paradigma. Según ya nos dijo Ocum, un paradigma sería un modelo envolvente que permite ¿me escuchan? Perdón, voy a conectar el vídeo. Un modelo envolvente que permite dar cuenta de la realidad tanto en su estructura lógica como en su estructura conceptual. más allá de lo que nosotros podemos entender por un paradigma de una época las cosas no son ni siquiera pensables ni decibles nos encontramos con el margen de lo otro incluso con lo monstruoso. Por ello quería comentarles una cosa a mí se me va y me viene la imagen ¿a ustedes les va y les viene la imagen? ¿o por lo menos me escuchan? La estamos escuchando muy bien doctora ¿y me están viendo? También la estamos viendo Pero de vez en cuando se va la imagen ¿no? Por ejemplo en este momento se ha ido vale pues yo iré conectando la imagen pero si por lo menos me escuchan continuaremos con el audio Entonces ¿cuáles serían los paradigmas más recientes? Sería el paradigma moderno el paradigma postmoderno y el paradigma transmoderno ¿qué entendemos por modernidad? Modernidad en este sentido sería un gran relato que da cuenta de una determinada época en este aspecto podemos recordar diversos grandes relatos que han intentado dar cuenta de esa modernidad En primer lugar el relato filosófico este que arranca de alguna manera con el cogito cartesiano y supone o lo que yo pienso de Descartes y supone una emancipación de la razón de esa tutela digamos teocéntrica que tenía hasta ese momento el hecho de que desde un gabinete de reflexión un sujeto diga yo quiero pensar y razonar frente a lo que se me ha dado frente a la transmisión de los saberes implica un punto y aparte luego filosóficamente el comienzo de la modernidad estaría en ese pequeño gesto de yo pienso frente a lo que hay frente a la tradición que me ha sido dada a partir de ahí en un desarrollo filosófico llamamos modernidad también al modelo ilustrado modelo ilustrado que se vertebra en ejes como individuo libertad justicia progreso por otro lado podemos ver el nacimiento de la modernidad en un gran relato sociológico aquel que se instituye desde el pacto social como principio de legitimidad de la democracia y del poder y que avanza prolongándose en sistemas tan dispares como puede ser el liberalismo o el marxismo pero en cualquier caso asistimos en esto que denominamos modernidad a la estructuración de un relato un relato de orígenes y un relato también de coherencia y de progreso por otro lado ¿qué otro gran relato unifica esa idea de modernidad? el relato científico aquel que comienza con una visión de la ciencia de nintoniana en donde la experimentación y el avance tecnológico tienen una estructura de progreso y de coherencia tanto lógica como experimental por otro lado ¿qué otro gran relato nos da cuenta de la modernidad? el relato del progreso impulsado a partir de la revolución industrial y otro gran relato que muchas veces queda fuera de lo que es la catalogación de la modernidad pero que de alguna manera es mucho más fundamental y me estoy refiriendo a sigo conectando perdón porque y me estoy refiriendo al encuentro entre los dos mundos al descubrimiento por parte de los españoles o de los europeos de esa otra gran parte del mundo que era América en ese momento es cuando se completa el mapa de la modernidad cuando nace una visión global y completa de los individuos que estaban antes ignorándose luego vemos que la modernidad se basa en una serie de grandes relatos entrelazados donde se justificaría una visión sistemática del mundo una interpretación racional un ideal democrático o social de progreso y también un ideal de progreso científico técnico y globalizado ahora bien esa esa visión de la modernidad parece que en algún momento hace crisis nos estamos refiriendo a todo el debate que surge en los años 70 del pasado siglo en torno a la crisis del modelo ilustrado o del modelo moderno se critica la modernidad porque se ve como tendenciosa como se ve como parte simplemente de una historia filosófica que pertenece al mundo europeo por así decir se critica la modernidad también en el aspecto de que ingenuamente se ha pretendido que la razón pueda conocer la realidad que estamos caminando históricamente hacia lo mejor en un progreso indefinido que el sujeto es algo conocible y que la realidad también es algo experimentable todos estos supuestos que habíamos visto en los grandes relatos que componen la modernidad son criticados sistemáticamente por la filosofía y tenemos un libro típico o algo más paradigmático que es el de la condición postmoderna de François Lyotard ¿qué dice o de dónde arranca esta visión post? simplemente de por un lado del escepticismo frente a los paradigmas generales y sistemáticos de esa razón y de esa modernidad una crítica también ética y sociológica y un demostrar que esos supuestos eran de alguna manera ingenuos o tendenciosos o prepotentes frente a ello la sociedad que vive dentro de un discurso postmoderno criticará la posibilidad de los grandes relatos frente a ello entendríamos las micrologías o los las poéticas o los relatos propios de cada una de las disciplinas pero lo que hace quiebra es una visión de conjunto una visión global sistemática donde el sujeto la realidad la sociedad y la historia dejan de ser algo obvio algo observable perdonen pero es que se me va constantemente la imagen entonces estoy intentando reconectarme por así decir bien ¿cuáles son los criterios? les hago una pregunta ¿prefieren que esté constantemente intentando conectarme o simplemente lo dejamos en audio y no perdemos el ritmo? doctora el audio está muy bien doctora el audio perfecto pues voy a vamos a continuar con el audio porque yo constantemente estoy intentando conectar el vídeo entonces si se me vuelve si se me vuelve a ir lo dejamos así porque intuyo que cada vez que lo conecto hay un corte de voz bien la visión de la posmodernidad que ha sido el gran paradigma de los últimos años implica una ruptura frente a una visión sistemática parte de la idea de que no es posible ni en las artes ni en los saberes ni en las ciencias un discurso unitario que la heterogeneidad y la dispersión es aquello a lo que de alguna manera estamos condenados por lo tanto incluso la idea de sujeto y de realidad quedan desvirtuados desvirtuados porque no tendrían una fuerza sustancial esto quiere decir que nos unimos dentro del discurso posmoderno a la crítica a la metafísica a la crítica a los valores fundamentantes y también el hecho de que de alguna manera la visión de la realidad que se basaba en experimentación conceptos queda incluso rota porque la la noción de conocimiento empieza a ser algo mucho más virtual hay un momento en la filosofía que se llama el giro lingüístico donde de alguna manera todas las corrientes empiezan a mostrar que no nos enfrentamos tanto a la realidad cuanto a lenguajes que interpretan la realidad y que no estamos hablando tanto de esas sustancias que la metafísica podría tener en su base sino de signos signos que se encuentran con otros signos por lo tanto esta esta visión de sustituir por así decir la realidad por la semiología es uno de los datos fuertes de lo que se denominó postmodernidad por otro lado también la política la lucha social el sujeto de cambio queda un poco fracturado estamos hablando de los años 70 80 del siglo pasado donde gracias a una economía que en los países del primer mundo iba cada vez mejor aparece como una especie de narcisismo del sujeto una involución de la visión social se comenta también pues que los incluso la historia recordemos aquella famosa frase la historia ha muerto el progreso de alguna forma también estamos frente a una fragmentación pero una fragmentación incluso digamos que feliz narcisista la era del post deber decía Lipovetsky la idea de que el individuo el placer y un consumo incluso solidario puede romper con esa visión épica de la realidad que tenía la modernidad bien la postmodernidad digo se fundamenta en que es imposible el hecho de encontrar relatos sistemáticos grandes relatos bien mi pregunta y lo fue ya hace bastante tiempo en el 89 cuando escribo la sonrisa de Saturno encima teoría transmoderna y posteriormente en el 2004 con el libro la transmodernidad es decir efectivamente nosotros estamos en un mundo fragmentado feliz podemos seguir manteniendo en las corrientes filosóficas que tienen su previnencia en los años 70 80 del pasado siglo cuando hemos comenzado ya el siglo 21 a modo de ver la mayor parte de las corrientes de pensamiento incluso académicas que se han ido desarrollando han estado medrando a partir de la reiteración y la repetición de lo que fue novedoso en los años 80 pero muchas veces repetir y desarrollar aquello que es novedoso en un momento nos convierte en escolásticos nos convierte en reiteradores de esquemas que nos impiden ver la realidad por esto y esto de alguna forma nosotros lo podemos ver en montones de filósofos de pensadores por ejemplo cuando se está hablando de la sociedad líquida por ejemplo como como Bauman o cuando se está hablando de la del pardo capitalismo o de la sociedad del riesgo o de la sociedad o la hipermodernidad en todos ellos se percibe o el propio de Jameson se percibe una ruptura ya no estamos en la época del post ya no estamos en ese momento sin embargo faltaba a mi modo de ver no solo el concepto sino la configuración conceptual adecuada para pensar el presente lo he denominado transmodernidad y ¿por qué lo he denominado transmodernidad? primero porque me parece que de alguna manera el momento en que estamos viviendo actualmente no es de ruptura quedan los retos pendientes de la modernidad retos que eran pues la libertad el progreso la justicia la democracia representativa etcétera todos esos retos que quizás ya no los podemos defender con la ingenuidad en que se defendían en el siglo XVIII pero que resulta terriblemente peligroso el renunciar a ellos si simplemente caemos en una especie de relativismo cultural por lo tanto por un lado esos retos actualizados con las críticas posmodernas críticas a quizás visiones sistémicas que eran excesivamente ingenuas pretensiones de conocimiento de la realidad total que quizás tampoco ahora pueden justificarse y visiones unilaterales de lo que es la historia basada simplemente en la historia de unos pueblos que son los que han sido hegemónicos todo ello de alguna manera debe tender a superarse por lo tanto ¿qué es lo trans? ¿cómo percibimos ese nuevo paradigma? darnos cuenta de que ya no estamos en una época de ruptura no existe lo post hemos heredado perdón todos los retos de la modernidad somos conscientes de las críticas que las corrientes posmodernas han hecho a una visión ingenua de la modernidad pero sin embargo se persiste de alguna manera ¿qué modelo podemos llamar para interpretar ello? me he asado en la dialéctica hegeliana de alguna manera podríamos ver este desenvolvimiento de los diversos paradigmas como un primer momento o tesis que sería la modernidad un segundo momento o antítesis que sería la postmodernidad y un tercer momento o síntesis que sería la transmodernidad es importante el acentuar la noción del prefijo si post nos habla de una ruptura en cambio tras lo que nos intenta connotar es la visión de la transformación la trascendencia la transnacionalidad lo trans que va esa percepción del movimiento esa percepción de lo fluido pero que no debe hacernos embarrancar en el relativismo creo que de alguna manera es la que debe prevalecer a la hora de contemplar cuál es nuestro mundo cuáles son las metodologías que debemos aplicar para conocerlo dentro de esa transmodernidad de ese nuevo paradigma hay dos cosas que me parecen muy fundamentales por un lado la posmodernidad se basaba en la afirmación de que no existía ya posibilidad de un relato global pues bien nos encontramos con que sí que hay un nuevo gran relato global un nuevo gran hecho global y es precisamente la globalización frente a los relatos o los grandes relatos como pudieran ser el psicoanálisis el marxismo el cristianismo la idea de un gran hecho global como el que estamos asistiendo ahora al que denominamos globalización deja pequeños aquellos intentos sistemáticos de comprender la realidad luego no podemos seguir manteniendo el hecho de que no existen relatos globales porque la realidad nos ha ganado la partida existe un gran hecho global que además no se justifica por medio de la razón o sea no es un intento racional de comprender es un intento fáctico donde nos encontramos es un gran hecho seguramente todos aquellos que quieren dar idea de la globalización están de alguna manera realizando un esfuerzo falaz un esfuerzo mentiroso porque no responde a un impulso de la razón no responde a un impulso de la ética o del progreso humano la globalización con la que nos tenemos que ver es una globalización producida tanto por la mercantilización cuanto por la gran revolución de las nuevas tecnologías si la revolución de las nuevas tecnologías que nos adapta a un tiempo casi instantáneo que acerca lo local a lo global en términos de localización si esa revolución tecnológica que dispara la economía convirtiéndola en una economía financiera y no en una economía de producción sin toda esa red tanto comercial financiera y basada en las nuevas tecnologías no podríamos estar hablando de globalización si la modernidad hemos dicho que captó la primera idea de globalización cuando completó su mapa y nos dimos cuenta de que más allá de los mares tanto por un lado como por otro habían gentes y comenzaron a compartir su visión del mundo si ese primer acercamiento a la globalidad al mundo ya redondo y completo tiene su plasmación actual de una manera mucho más contundente con esa globalización financiera y tecnológica que estamos viviendo luego esto también tiene influencias con respecto a la teoría del conocimiento la forma de conocer la realidad hemos dicho no es la era del post es la era del trans primer crítica por así decir el post o el discurso post estaba basado en que era imposible ningún gran relato vemos que surge un gran relato un gran relato además que es muchas veces caótico engañoso que nos es envolvente muchas veces sin posibilidad de que los individuos puedan acceder a él sino ser simplemente meras piezas y meros objetos dentro de esa totalización y por otro lado el hecho de que esto se haya producido por medio de las nuevas tecnologías que en última instancia sustituyen lo real por la imagen el signo lo real también o la esencia por el signo y ello por la virtual la virtualidad hace que el conocimiento deje de ser una relación directa del individuo con el objeto que conoce o sea un referente que es el objeto tiene un signo y yo lo interpreto por medio de una idea en el universo tecnológico virtual un signo que es una imagen se relaciona con otro signo que es otra imagen y estoy trabajando a partir no de elementos sino de cosas que son aún cuando no existan en la frontera entre lo real y lo virtual se avergaza lo que cuenta lo que es necesariamente no tiene por qué existir estos dos puntos la revolución tecnológica que nos hace manejar imágenes y signos más que manejar cosas que el trabajo deja de ser la transformación material de los objetos fundamentalmente para convertirse en especulación financiera esto es en relaciones entre signos en relaciones imaginarios o entre imágenes hace que no podamos estar hablando de posmodernidad sino de transmodernidad y yo creo que una forma de verlo de que hay un cambio de paradigma una ruptura y que si intentamos seguir pensando solo desde los paradigmas modernos seremos serenos indudablemente unos antiguos pero que si intentamos pensarlo desde los paradigmas postmodernos también estaremos alejados de lo que es la percepción de la realidad y yo creo que si encuentro la página es hora de que ustedes cojan la página de las tres columnas porque de alguna manera esto nos va a hacer percibir esos modelos esas rupturas esos cambios de paradigmas ¿me siguen oyendo aunque no me vean? escuchamos perfecto está refiriendo al artículo que nos enviaron a través de Libras perfecto voy a intentar a que me vean otra vez durante un momento bien pues si si ustedes vamos a repasar un poco porque yo creo que así lo percibiremos como nuestro mundo es diferente y si nuestro mundo es diferente y no pensamos con el paradigma transmoderno ni la ciencia ni el arte ni la filosofía ni la academia ni la pedagogía pueden adaptarse al movimiento de los tiempos en la primera columna la modernidad hablara de realidad no se había planteado el hecho de que tuviera que trabajar sobre otra cosa ahí estaba el mundo ahí están unas cosas y se trataba de transformarlo estamos hablando de una época que podría acabar para la tradición occidental pues podríamos situarla entre el siglo XVII y XVIII si comenzamos con con la idea de Descartes y con la física de Newton pero que sobre todo arranca y se desarrolla en cuanto industrialmente a lo largo de todo el siglo XIX pues bien la posmodernidad lo que empieza a poner en valor es no la idea de realidad sino la idea de simulacro como he dicho anteriormente ya no se trabaja tanto con la realidad sino que se ve que todo son lenguajes o al menos esa era la corriente del giro lingüístico predominante pero no solamente en filosofía si nos acercamos por ejemplo a la física vemos que la física especulativa al final se convierte en una proyección de modelos que funcionan no tanto en una manipulación de elementos como podría ser la física newtoniana por lo tanto la idea de que cada vez más prevalezca el signo es algo que aparece a mediados de a todo lo largo del siglo pasado porque si reflexionamos sobre propuestas como SOSIR cuando nos habla con el estructuralismo con el estructuralismo cuando podemos pensar también en la filosofía analítica a partir de Frege en todo ello está como la percepción de decir por encima de la realidad o entre nosotros y la realidad existen una serie de lenguajes bien si damos un paso más descubrimos que esos lenguajes pueden actuar de forma autónoma y esto es importante luego habríamos dado un pequeño salto a la transmodernidad una cosa es pensar que existe la realidad y que nosotros la interpretamos a través de ideas otra modernidad otra cosa es darse cuenta de que nuestros saberes son lenguajes que intentan de alguna manera captar la realidad y un paso más es pensar que nosotros gestionamos la verdadera realidad a través de lo virtual indudablemente la realidad existe pero tiene mucha menos importancia porque aquello que genera riqueza aquello que genera noticia aquello en lo que se constituye lo real va a ser el ámbito de lo virtual si volvemos a otro de los ejemplos por ejemplo la modernidad estaba basada en la presencia la presencia del sujeto el sujeto no había sido cuestionado por ninguna de las teorías digamos en boga llega a partir de lo que se ha denominado la filosofía de la sospecha Freud Marx Nietzsche ese sujeto empieza a ser criticado como a descubrirse que por debajo de esa superficie digamos sustancial del sujeto por debajo hay voluntad de poder por ejemplo en Nietzsche hay intereses económicos por ejemplo en Marx o hay eros y tanatos y todo un ámbito de lo subconsciente del inconsciente por lo tanto las filósofos que desarrollan el paradigma postmoderno nos van a hablar un poco de esa ausencia de ese sujeto sustancial ya no es necesario la presencia sino algo si damos un paso más actualmente y esto aparece un poco como síntesis no es que el sujeto haya desaparecido el sujeto aparece pero aparece como telepresencia no como objeto real o sea el que cuenta quizás es el sujeto de las redes sociales el sujeto de las fotografías que subimos a Facebook el sujeto de los políticos que pueden salir en la pantalla de las poblaciones cuyos problemas tienen un minuto en las noticias por lo tanto frente a una presencia objetiva de los sujetos frente a una fragmentación o ausencia del sujeto que era un poco el leitmotiv de ciertas propuestas postmodernas de la filosofía que está a lo largo que arranca de los años 70 pero que en las corrientes más habituales académicas sigue repitiéndose frente a ello tenemos la telepresencia por ejemplo otro punto la homogeneidad la modernidad pretendía buscar pensamientos que fueran homogéneos esta es la voluntad del sistema organizar un sistema es organizar una estructura coherente de pensamiento que interprete la realidad por otro lado la crítica postmoderna hizo saltar en pedazos esa pretensión comentó y difundió la idea de que todo es heterogéneo de que solo una voluntad a veces incluso de poder o de dominio construye las disciplinas construye saberes que puedan ser cerrados y frente a ello para el discurso postmoderno el mundo es un mundo totalmente heterogéneo no es lo mismo ser heterogéneo que ser diverso creo que este es un matiz en el que nos encontramos actualmente la diversidad como captación de esa homogeneidad fragmentada por ir un poco más frente a la idea de centramiento que tenía la modernidad qué es lo básico cuál es la raíz cuál es el fundamento la posmodernidad volverá a hablar de dispersión todos los discursos de los filósofos posmodernos desde Lyotard Deleuze Foucault y después toda esa esa corriente de posestructuralismo que ha fundamentado los estudios culturales y que se desarrolla sobre todo en Estados Unidos corta esa visión de centramiento para abogar por la dispersión incluso la dispersión se entendía como una una liberación que el modelo pues ya no es el de el centro pero actualmente y esto creo que quiero que lo perciban como ese paso de tesis antítesis y síntesis nuestro modelo actual es la red y si ustedes se fijan la noción de red asume de alguna manera la idea de puntos centrados interconectados y de una dispersión cambiante pero de alguna forma aunque sea momentáneamente reunible en estructuras reticulares con respecto al tiempo tampoco pensamos igual desde un paradigma moderno que desde un paradigma posmoderno que desde un paradigma transmoderno la temporalidad era fundamental en la modernidad en el paradigma moderno se pensaba un tiempo lineal con una progresión recuerden ustedes por ejemplo el tema tan clásico en la ilustración de si progresamos hacia lo mejor caminamos hacia una emancipación esta era la utopía la utopía del mundo moderno frente a ello la posmodernidad nos estuvo hablando del fin de la historia fin de la historia que que claro de alguna manera después se ha visto se ha visto contestado porque el fin de la historia se interpretó también como que el sistema capitalista era el máximo exponente de ese desarrollo y por lo tanto caídos los discursos revolucionarios de la Europa del Este incluso de la visión marxista ortodoxa que pudiera tener China en un primer momento y convertida pues en un medio también capitalista la historia ya no tenía ningún sentido la historia había acabado esta noción de la historia esa visión de la temporalidad que va cambiando de lo moderno a lo postmoderno sin embargo yo percibo y creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo con que ahora lo que vivimos es como un tiempo concentrado es el tiempo de la instantaneidad esto quiere decir por un lado que hay tiempo pero tiempo concentrado directo y por otro lado de alguna manera también se asume ese fin de la historia quizás no con el sentido que tenía en los años 70 y 80 pero sí lo que ocurre tiene que ocurrir en un momento preciso ser transmitido inmediatamente con lo cual ese proceso de tiempo queda reducido a lo a lo instantáneo la razón que era fundamental para para la modernidad fue reconstruida recordemos el pensamiento de Verrita fue reconstruida para mostrar sus engañizas o para mostrar sus ingenuidades después hemos asistido no a esa reconstrucción sino a los intentos de reformulación de lo que podía entenderse como un pensamiento único otro de los pasos donde yo creo que se percibe claramente la visión de la modernidad la modernidad pretendía ser un conocimiento digamos que las tendencias postmodernas fueron totalmente antifundamentalistas lo que tenían era romper esa visión fundamental que así ha sido la base de la metafísica por ejemplo de la teología y mostrar ese escepticismo en los primeros tiempos un escepticismo feliz actualmente ya está totalmente sustituida la noción de conocimiento a un nivel digamos vulgar por la de información cuando se habla de sociedad del conocimiento y de la información se está cometiendo una grave hibridación puesto que no es lo mismo conocimiento y no es lo mismo información si la modernidad se fundamentaba en lo nacional la posmodernidad decretó el fin de los estados nacionales una cosa es decretar el fin de los estados nacionales y otra cosa es embarcarnos como estamos actualmente en lo transnacional porque todos los problemas que nos afectan desde el cambio climático hasta los problemas del terrorismo mundial hasta los problemas de sanidad son problemas transnacionales por lo tanto el hecho de pretender y esta es esta es por un lado la transnacionalidad es por un lado nuestra gran posibilidad pero por otro lado nuestra gran condena porque imposibilita que los estados nacionales resuelvan problemas que tienen su origen en una deriva transnacional y esta es una de las causas por las que estamos asistiendo al descreimiento de la política el nacimiento de corrientes populistas dado que el estado nacional debe resolver problemas y no puede hacerlo por lo tanto el modelo de democracia digamos o socialdemocracia que estaba todavía cuestionado al final del siglo pasado pero que de alguna manera era el vigente estamos asistiendo a a un descreimiento total en virtud de esa transnacionalidad lo global era aquello que a lo que tendía la modernidad frente a ello lo postmoderno reivindicó posiciones locales que pudieran ser revolucionariamente una crítica a esta visión digamos unitaria y sistemática de la historia creo que es muy importante la noción de lo local somos desde lo local estamos llegando a lo global esto y quiero también repetirlo la transmodernidad no es un modelo feliz quiero decir yo no pretendo cantar las mil maravillas y decir mira hemos llegado a un nuevo paradigma donde está la globalidad hemos superado no 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 es ciertamente también es nuestra condena o sea cuando definimos la transmodernidad simplemente estamos definiendo lo que hay intentando comprenderlo con la parte que pueda tener de negativa de incapacidad del sujeto de realizar una una transformación de la realidad y con las inmensas posibilidades que eso tiene la noción de lo global nos da un poco esa doble vertiente de por un lado seguir desde lo propio estando en lo global y también la ironía de que entonces lo propio quizás no tenga ningún sentido porque se convierte en una moda en algo prescindible en algo que si está dentro del mercado puede funcionar es un doble peso toda la fuerza revolucionaria que puede tener los saberes locales y toda la inoperancia y la insignificancia que el mundo globalizado da a esos saberes si la modernidad fue imperialista en la posmodernidad surge por doquier en universidades y en lugares de reflexión la crítica poscolonial ahora bien solo podremos llegar a una síntesis si hablamos de una especie de cosmopolitismo trasétnico que también por otro lado tiene su parte positiva y su parte negativa de alguna manera podemos caer en la irrelevancia pero por otro lado sin una construcción del ciudadano cosmopolita del ciudadano que mantiene sus derechos que mantiene su voluntad ética estamos perdidos en esa inoperancia si en la modernidad hablábamos de cultura en la posmodernidad se habló de multicultural mi propuesta la propuesta de un modelo transmoderno sería la de construir la transcultura esto es no una cultura que pretendiera ser única y silenciara a las culturas locales no tampoco un multiculturalismo que en principio estaba pensado para la visibilización de las culturas sometidas pero que en los últimos tiempos ha generado un cierto repliegue identitario con lo cual creo que en algunos de los ejemplos de ese repliegue identitario estamos viendo no una postura posmoderna ni moderna sino incluso premoderna si ustedes siguen viendo un poco todas y cada una de las columnas yo creo que se capta como hay una modificación entre lo que se pretende por ejemplo en la modernidad se hablaba de fines en la posmodernidad una de las palabras más habituales eran juegos desde juegos del lenguaje desde juego en cuanto a hedonismo creo que es el momento de las estrategias tanto de las estrategias de supervivencia de los individuos cuando de las estrategias o del pensamiento estratégico que muchas veces manipula a esos individuos frente a la innovación de la modernidad la seguridad de la posmodernidad y la sociedad en riesgo frente a la economía industrial que fue uno de los signos de la modernidad nos encontramos con la economía postindustrial de la sociedad postmoderna y actualmente con la nueva economía no es lo mismo una sociedad un capitalismo tardío que el capitalismo financiero que ahora nos encontramos con una preeminencia de lo virtual y con respecto a voy a ir saltando porque ustedes lo tienen y han leído el artículo con respecto por ejemplo a la noción de pueblo o clase que predominaba en la modernidad nos encontramos con una reivindicación de lo individual en lo postmoderno y actualmente con una preeminencia de las redes sociales sería una especie de síntesis entre lo comunitario que podía prevalecer dentro de la modernidad el individualismo que se reivindica dentro de la postmodernidad y la actualidad en donde vuelvo a insistir no podemos entender el paradigma transmoderno como algo feliz el hecho de que los individuos estén reducidos muchas veces a las clases a las redes sociales no resulta una liberación de esa acción tiene las posibilidades de la liberación pero tiene en sí mismo las posibilidades de esa fragmentación del individuo por un lado desde una visión neoliberal parece que el individuo está potenciado pero no os engañemos es simplemente la potenciación del deseo que genera un consumo y que alimenta el mercado luego ese no es el yo que se buscaba desde antaño ese no es el sujeto emancipado y si seguimos viendo pues en la modernidad hablaríamos del átomo en la posmodernidad del cuánto y en la unidad de visión de la realidad actualmente sería el bit tanto en la modernidad y por ir saltando un poco en la modernidad la preeminencia es la del individuo blanco masculino varón la posmodernidad hizo una crítica y de alguna manera utilizó lo femenino lo femenino no como preeminencia de las mujeres sino un poco la seducción el narcisismo el juego como criterios estéticos y éticos incluso teóricos de utilización si ahora nos centramos en cómo se piensa lo masculino y lo femenino vemos que el modelo transexual transexual en el sentido de borillar o sea no como el individuo transexual sino como un intercambio de signos un intercambio de los signos sexuales donde la diversidad sexual es el sujeto o el objetivo predominante algo que no nos hubiera parecido lógico pues desde luego a una personalidad de la modernidad si el cine podría representar en los comienzos del cine una visión de la modernidad la televisión es el ejemplo práctico postmoderno y el ordenador es el ejemplo actual frente a la prensa los más media de la postmodernidad internet en la actualidad esto creo que que nos nos puede connotar esa visión de que hay una ruptura de que hay un momento moderno que propone una serie de fines de visión de la realidad de teoría del conocimiento un momento muy pequeño porque estamos hablando a lo mejor 30 o 40 años solo que ha generado disciplinas académicas que siguen en la actualidad donde se ve la crisis se ve ese post que se entiende en un primer momento como feliz como rupturista revolucionario no en el sentido antiguo pero sí como disgregador de todo el poderío que lo sistemático lo lo teológico o tenía esa feliz dispersión y por otro lado tenemos como el cumplimiento dialéctico o sea frente a lo unitario y la dispersión parece una broma el hecho de que mientras estábamos pensando en la dispersión y la heterogeneidad la propia humanidad ha vuelto a cerrar ese circuito de totalización y ha creado un nuevo gran hecho una nueva un gran narrativa caótica interesada manipuladora a veces también salvífica en algún caso y nos hemos quedado otra vez encerrados ahí por lo tanto cómo nos hemos quedado encerrados cómo podemos describir ese mundo global que ha cambiado la forma de percibir el arte la forma de percibir las relaciones personales el trabajo la historia la política solo dándose cuenta y esta es mi propuesta dándose cuenta de que este paradigma es diferente y todo lo que entendí intentemos a través de la transformación de lo transnacional debemos también incluir otras dos interpretaciones de lo trans la transgresión y la trascendencia si no intentamos también transgredir lo que tiene de encerrón esa globalidad actual quedaremos atrapados en ella por lo tanto hay que ser transgresivos pero para intentar transcender recuperar los retos perdidos de la modernidad sumir las críticas postmodernas y enfrentarnos de una forma lúcida con las utensilios conceptuales vitales éticos y sociales que se denomina transmodernidad y hasta aquí lo que yo quería decirles esta tarde muchas gracias agradecemos agradecemos la intervención de la doctora Rosa María a continuación entonces escuchamos las preguntas de los asistentes recogemos los papeles en la hoja en el cuarto de hoja para entrar a las preguntas inquietudes reflexiones que nos deja la intervención y de viva voz o a viva voz de la doctora nos dé sus respuestas pues la recogemos para proceder a hacer lectura de cada una de ellas ¿dónde salgo? ¿están ustedes ahí? doctora Rosa María ahí la vemos muchas gracias y ahí la vemos si alguien tiene una pregunta por favor escrita gracias ahí hay una pregunta doctora Rosa María algunas preguntas que se han suscitado a partir de su intervención vamos a dar lectura para que usted muy amablemente nos dé la respuesta les hay un momento la pregunta la pregunta dice ¿en qué retos crees que ha fracasado la modernidad? repito ¿en qué retos crees que ha fracasado la modernidad? si no se las podemos le dejo un momento no se las me ha de la de la que no se ha de la hermana? no se las me ha de la hermana no se la ha No oigo, no sé si ustedes me oyen, pero no es que hagan fragmentos. Déjame, y ya te la leo por acá, déjame ya te la leo por acá, no nos escucha bien. Déjame, y ya te la leo por acá. ¿Por qué no nos escucha bien? ¿Alguna pregunta que no se escucha bien? ¿Alguna pregunta que no se escucha bien? ¿Alguna pregunta que no se escucha bien? Ok, te escuchamos muy bien. Creo que oigo... ¿Sí? Doctora Rosa María, te escuchamos muy bien. ¿Puedes hablar, por favor? Doctora Rosa María. Bueno, me alegro de... ¿Me hayan escuchado? Yo a ustedes aquí... Escucho muy mal, muy entre... Claro, entonces... Creo que he oído la... Pregunta que es... ¿En qué retos crees que ha fracasado la modernidad? Ah, perdón. Sí. Vale, perfecto. Continúo. ¿Qué retos crees que han hecho? Sí, la verdad... ¿Alguna pregunta? En casi todos los retos. Esto es lo lamentable. En casi todos los retos. 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 ¿Se oye o no? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? No, ella ya va a reiniciar mientras nosotros... Bueno, consideramos que en esta intervención de la doctora Rosa María, pues hay elementos a rescatar y sobre todo una vez la doctora nos dé respuesta. Vamos a enviárselas a través de la pregunta. Vamos a enviárselas a través de WhatsApp o de correo para que intentemos dar respuesta de las preguntas que se han realizado aquí. Se las vamos a formular a ella para que nos dé la respuesta. Sin embargo, algunos aspectos a rescatar en esta disertación, diríamos, un tanto filosófica, sociológica. Es importante rescatar los tres momentos de los que nos plantea a partir del inicio de lo que significa y de lo que se puede comprender como un paradigma. Y en ese orden de ideas nos muestra claramente los tres paradigmas a los que hace alusión ella a lo largo de su intervención. El paradigma de la modernidad, de la posmodernidad y de la transmodernidad. Es muy importante ubicar esto en un sentido histórico para que de ahí subyacen algunas características que forman parte del ideario y que de alguna manera se relacionan directamente con nuestro modelo educativo que luego nos expondrá y nos socializará el doctor Adriano. Bueno, frases que quedan que es importante para que las tengamos en cuenta mientras restablecemos el sistema. Tal vez hubo un momento de crisis en el modelo ilustrado. Hay una crítica a los grandes relatos donde en su momento de la posmodernidad pareciera ser que no hay un gran nuevo relato. En contraposición a esto, en este paradigma de la transmodernidad, entendido como la síntesis también, efectivamente hay un gran relato, se rescata un gran relato. Una idea importante para que la tengamos en cuenta dentro de esta disertación, insisto, es que efectivamente el prefijo trans es clave allí para que lo podamos también comprender e interiorizar. El tema de la trascendencia y la transformación, distinto a un relativismo absolutista o absoluto, mejor. El sujeto como sustancia, cierto, como sustancia de aquel individuo que es el que presencia, donde hay una relación un tanto disiente entre el objeto conocido y el sujeto cognoscente, es importante también resaltar. Lo transmoderno no significa un mundo feliz, es lo que hay y es lo que se describe. La transmodernidad entendida a partir de su disertación como una transcultura, y en este orden de ideas, dentro de sus últimas reflexiones, nos invitaba a comprender la transgresión, cierto. Bueno, pues agradecemos, insisto, esa intervención de la doctora, y a partir de ahí pues le estamos formulando ya las preguntas vía correo electrónico. ¿Cómo se entiende tiempo en este paradigma de la transmodernidad? ¿Para quién es angustiante la transmodernidad? Estas son las preguntas que le estamos haciendo a partir pues de las reflexiones de ustedes. ¿Esta modernidad asegura una formación integral del ser o del libertinaje a seguir en caída? ¿Cómo esta universidad, Universidad de Cundinamarca, puede consolidar su territorio y proyectarse más allá de él? Estando en la localidad. En nuestro modelo educativo, al hablar de digital y transmoderno, ¿podríamos hablar de la transmodernidad como total envolvente de la tecnología? ¿Cuáles son las características que se plantean para una educación transmoderna? Creo que hemos recogido las preguntas que ustedes pues han formulado. Otra última pregunta, en Colombia, aunque las universidades se planteen una visión transmoderna o incluso postmoderna, por su estructura operativa, hace que su realidad tenga mucho más que ver con la modernidad. En muchos casos, ¿qué sugerencias tienen para que la realidad funcional de las universidades refleje verdaderamente su visión y su modelo educativo? Continuando con el orden del día, mientras la doctora nos envía a través del correo electrónico con respuestas a estas preguntas, que daremos lectura una vez tengamos sus respuestas como tal. Damos paso a la presentación del modelo educativo digital transmoderno, a cargo del señor rector, doctor Adriano Muñoz Barrera. Doctor. 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 Es parte del ir y de venir de la transmodernidad. Gracias. Doctora Diana, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Sí, ¿me oyen? Bueno, supongo que me oyen. Yo es que no les oigo a ustedes, pero voy a intentar contestar y si no me están escuchando, pues entonces me vuelven a llamar por el móvil. Desde luego, menuda situación. Yo quiero agradecerles mucho su interés, a pesar de los problemas técnicos que estamos teniendo. ¿En qué ha fracasado la modernidad? Pues realmente la modernidad, depende de nosotros, que no fracase del todo. La modernidad no es que haya fracasado, sino que tenía una visión, digamos, que ingenua, muy basada en el pensamiento del siglo XVIII, en la visión de que es posible un sistema de pensamiento cerrado, de que es posible conocer la totalidad de la realidad, de que la progresión nos va a encaminar hacia el desarrollo de la justicia, de lo mejor. Todos estos ideales fueron criticados por el modelo postmoderno y fueron criticados además con un buen sentido de cortar un poco las alas. Pues ver que cierto modelo también era imperialista o cierto modelo de visión de la realidad era quizás eurocéntrico o androcéntrico. Ahora bien, una vez aceptadas todas estas críticas, no creo que podamos prescindir de retomar los retos modernos. Porque si renunciamos a la idea de sujeto, aunque puede ser un sujeto no sustancial, sino ya estratégico, y si renunciamos a la idea de cambio social, de progreso, si renunciamos a la idea de ética, si pensamos que toda la soberanía estatal está superada, creo que solo vamos a caer en un relativismo que abandone aquello que nos ha hecho ser humanos. Por lo tanto, no es tanto que haya fracasado la modernidad, cuanto que la primera modernidad no tomaba en cuenta una autocrítica que debía hacerse y que nos mostró la condición postmoderna. ¿Qué nos queda ahora frente a esa globalidad que pretende animar al individuo recuperar de forma autocrítica esos primeros ideales modernos? Por lo tanto, ¿cuál sería el sentido de la educación? Precisamente ese. Precisamente el no caer en la ingenuidad sustancial, esencial, eufórica de la modernidad, asumir esas críticas postmodernas, pero volver a defender el bastión de lo que pueda ser un sujeto formado, un sujeto que incide en la realidad, esa realidad efectivamente ya no es la realidad material, cerrada o local. Con esas armas de las nuevas tecnologías, pero impulsadas desde la exigencia ética y desde el reconocimiento de que el conocimiento no es información, creo que ahí tenemos todo un reto para la pedagogía. ¿Cómo implicarnos desde lo local en lo global? ¿Cómo seguir siendo individuos sin perderse en ser menos ejes consumidores dentro del mercado? ¿Y cómo volver a recuperar dentro de una situación geopolítica tan complicada como es la nuestra, el sentido que puede tener el movimiento social, la emancipación, la igualdad de los sexos y la igualdad entre los pueblos? Creo que eso sería un poco, y son retos, como ustedes ven, tremendamente modernos, por así decir. Una educación transmoderna es una educación que no renuncia a ninguno de los sueños utópicos que gestó la modernidad, pero sabe que hay que enfrentarse con un mundo totalmente diferente. ¿Cómo se entiende el tiempo en este paradigma? Lo he comentado un poco anteriormente. El tiempo en este paradigma es un tiempo tan acortado que es el tiempo de la instantaneidad. Pero debemos pensar, y esto tiene muchas implicaciones de cara a la educación, el tiempo largo de la modernidad era un tiempo que nos posibilitaba proyectos, que nos posibilitaba mitas. El tiempo fragmentado, por así decir, de la posmodernidad era un tiempo donde se nos prometió un narcisismo feliz, que por medio de lo individual se podría llegar también a lo social, a través de la solidaridad, a través de una sociedad que veía el horizonte de la riqueza, por lo menos en el primer mundo, como más cercano. Bien, el tiempo actual, que es un tiempo instantáneo, donde las cosas ocurren ya, las conocemos ya, donde se tiene que reaccionar inmediatamente en un tuit de apenas unas cuantas palabras. Ese tiempo tan condensado es un tiempo que nos permite la reflexión. La idea de que la memoria ya no es la memoria nuestra vivida, sino la memoria que está en el ordenador y que todo está ahí y lo puedes actualizar. Y el hecho de que el tiempo se haya concentrado en instantáneo, que todo lo queremos ya y saber, y que haya imágenes de todo, creo que la labor de la educación es volver a apartar esas dos como presas que aprisionan al tiempo en instantáneo para dejar tiempo, a la redundancia, a la visión, a la reflexión, al conocimiento, a la crítica y a una acción positiva que se base en una teorización fuerte y fundamentada. Se trata precisamente de ser transmodernos, pero no dejarse guiar o seducir por la fantasía de que apretando un botón todo vuelve a aparecer. Nada ocurre instantáneamente más que aquello que ocurre sin nosotros. Y espero que me hayan oído. Yo no les oigo a ustedes. Es terrible porque me encantaría escuchar sus opiniones, participar en el debate, escuchar lo que ahora pueden, la parte de la sesión que ahora continuaba, pero realmente mi única esperanza es que ustedes estén ahí detrás y me hayan escuchado. Gracias. 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 Gracias.